CREMONA Buenas, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer cremona. En este caso esta cremona va a llevar grasa, pero ustedes también la pueden hacer con margarina o con manteca. Bueno, tenemos medio kilo de harina, 500 gramos. En los costados le vamos a agregar la sal, son 10 gramos de sal. Tienen que hacerlo en el costado de agregarle. En el interior le vamos a agregar 10 gramos de levadura seca. Recuerden que la levadura nunca tiene que tocar la sal. Y después una colchalita de azúcar. Y ahora vamos a incorporar de a poco agua tibia, estas son más o menos 250 ml de agua tibia. Y ahora vamos a empezar a ir de abajo. Y ahora vamos a empezar a ir de abajo. Bueno, de a poco vamos a ir integrando todo para poder formar el bollo. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Y ahora sí, vamos a empezar a masar bien, a unir todo. Vamos a colorear un poquito la mesada. Recuerden que esta masa va a tener que después dejar de descansar Más o menos media hora Bien, una vez que la masa leudó, pasaron más o menos media hora, la retiramos del bowl Y ahora vamos a estirar un poco Le damos un poco de harina Esto es que hay que estirarlo para lograr un rectángulo, ¿saben? Porque en el medio le vamos a agregar la grasa Bien, ahí salía de bien Bueno, lo que tenemos que hacer Voy a mostrar un poquito más acá Lo que tenemos que hacer es destazar una línea imaginaria de esta manera Para que quede un rectángulo Y en el medio le vamos a agregar la grasa Acá, recuerden que yo tengo 100 gramos de grasa Pero ustedes también le pueden poner margarina o manteca Lo que vamos a hacer es un hojandre La estiramos bien Bien, vamos a hacer un poco más allá de esta manera Vamos a hacer un poco más allá de esta manera Bien. Una vez que tenemos toda la grasa esparcida, lo que vamos a hacer es, traemos de este lado, hacia adentro, metamos un poco de harina, y traemos de este lado. Puede pasar que ahora cuando estemos estirando, se salga un poco la grasa del costado, pero bueno, eso no está malo, eso puede pasar. Es por eso que después nosotros tenemos que llevar nuestra masa a la heladera. Ahora la vamos a echar de esta manera. Estiramos un poco allí. Y ahora vamos a hacer un doble hojaldre. Lo que vamos a hacer es, traemos de este lado así, un poquito de harina, esto más que nada para que no se pegue, se estira un poco de harina. Traemos de este lado, y esta parte, o esta es lo mismo, la traemos hacia acá. ¿Está bien? Entonces nosotros ya logramos como el hojaldrado, la masa de hojaldre. Esta biomasa la tenemos que dejar llevar a la heladera, media hora más o menos, para que se enfríe la grasa, así después ya podemos repetir este paso. ¿Está bien? Así que bueno, ahora esto va media hora en la heladera. Bien, la masa ya descansó media hora en la heladera. Ya podemos ver que ya está más fría. Recuerden que si ustedes usan manteca, la tendrían que dejar una hora en la heladera, porque la manteca tarda más en enfriarse que la grasa. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a estirarlo de vuelta. Lo hacemos de esta manera. Primero ponemos el palo de amazal acá, y lo hacemos hacia adelante, y luego hacia acá atrás. Lo hacemos así. Así. Siempre hacia adelante, y después hacia atrás. Un poco de harina. Tramos un poquito de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer es repetir el paso anterior. Es, traemos este lado de la masa hacia acá, este lado de la masa hacia acá, vamos a poner un poquito de harina, y después lo traemos así. Ahora, esta misma masa la tenemos que dejar descansar 20 minutos más, pero en un lugar donde no esté cálido. ¿Está bien? Esto acá mismo lo podemos dejar tapado con un repasador, y lo dejamos que descanse 20 minutos de nuevo, y después ya así, ya armamos nuestra cremona. Bien, dejamos que descanse la masa 20 minutos, yo a mi casa lo hice fuera de la heladera, pero si ustedes quieren, lo pueden dejar dentro de la heladera. ¿Está bien? Así que ahora lo que vamos a hacer es estirarlo, para hacer amasar la cremona. Le ponemos un poquito de harina, recuerden, palo de amasal ahí en el medio, y estiramos hacia adelante. Palo de amasal ahí, y ya hacemos. Palo de amasal. Palo de amasal. Bueno, vamos a estirar un poco más Bien, ahora lo que vamos a hacer es con un cuchillo vamos a emprolijarla Vamos a cortarle acá en el costado Vamos a cortarle acá Ahora acá la vamos a cortarle así Y de este lado también Bien, ¿cuál es el paso a seguir ahora? Bueno, yo acá tengo una fuente mantecada para poner la cremora También puede hacer con papel manteca, eso no hay problema Bien, traemos esta parte de la mitad de la cremora Así, tal vez como está Está bien Y ahora lo que vamos a hacer Voy a deslizar un poquito Lo que vamos a hacer es con la parte esta del cuchillo Con la parte de atrás Vamos a marcarlo, nada más Recuerde que es solamente marcar Ahí Y luego lo cortamos Cortamos las orejitas Y luego otra parte de atrás Bien, vamos a traer la fuente empantecada, con estos recortes después uno puede hacer unos bicochitos o unos libritos, esto siempre se puede utilizar. Ponemos la cremola en la fuente, le damos esta forma y para unirla de este lado así como está acá, lo unimos de la parte del medio, juntamos las dos masas, y lo dejamos así. Esto si ustedes quieren, lo que vamos a hacer ahora es dejarlo descansar en un lugar cálido, puede ser arriba del horno, unos 15 minutos, para que esto también duplique el tamaño, y después ya de eso, la llevamos al horno por 25 minutos, más o menos tendrá que ser una temperatura de 200 grados, pero esto ahora lo vamos a tapar en un lugar cálido, yo lo dejaré arriba del horno, en mínimo, y lo dejamos que se eleve la cremola. Bueno gente, pasaron los 25 minutos y la cremola la tendré que llegar de esta manera, así que bueno, si te gustó la receta, compartila, poned me gusta en el video, y bueno, no te olvides de suscribirte al canal, así tenéis más recetas como estas. Así que bueno, hasta la próxima.